¡Diablos! 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 Toluca FC agradece a Corona, la pasión manda Toluca Banamex, la tarjeta de los Diablos Rojos Honder Armour, protege esta casa Coca-Cola, destapa la felicidad Aeroméxico, vamos por el mundo Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca ¡Título de los Rojos! ¡El Toluca es campeón! ¡Escuche usted los ecos del infierno! ¡Título de los Rojos! En Ciudad Cooperativa El pasado viernes se reanudó la actividad del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX Femenil y nuestras Diablos visitaron al Cruz Azul, imponiéndose al conjunto cementero tres goles por cero. Apenas se jugaba el primer minuto del encuentro y Carolina Miranda puso un buen pase a Kenia Telles, quien se encargó de hacer el uno por cero. El 2 a cero llegaría en el minuto 24. Nuevamente, Carolina Miranda aprovechó la distracción de la saga rival para mandar el balón al fondo de la portería. Apenas iniciaba la parte complementaria y Toluca amarró la victoria. Kenia Telles hizo gala de su velocidad para escaparse por el sector izquierdo y marcar el tercero en favor de las Escarlatas y el segundo en su cuenta personal en este encuentro. Con este resultado, las Diablos Rojas se sitúan en el segundo lugar del Grupo 1 con 24 puntos. El próximo lunes 22 de octubre, nuestra escuadra jugará de local en el Nemesio 10 a las 18 horas frente al Puebla. Los esperamos. Para Diablos Rojas TV, Montserrat Arquete. Aprovechando esta fecha FIFA, vamos a hacer un recuento de nuestros invitados especiales en el Estadio Nemesio 10. Comenzamos. Mi niña es Fernanda Getsemaní Vera Reza, venimos de Villaguerrero, Estado de México. Venimos porque mi niña quiere conocer a los jugadores del Toluca. Es una fan del Toluca. Ella tiene una discapacidad, parálisis cerebral, infantil fase 4, con capacidad motora en sus pies. No puede caminar muy bien y se le dificulta un poquito el habla. Ella sueña con meterle un gol a Talavera o cuando ya pueda caminar, venir a jugar aquí a la cancha. Le gusta ver mucho los partidos, pero le gusta ver cuando pasan a Cristante. Lo ve en la banca y dice que juega, o sea, que como nosotros le hemos comentado que era un jugador, que le gustaría verlo a él y, o sea, que le firmara, de hecho, trae su playera, que le gustaría que le firmara su playera. Los partidos no nos los perdemos, le motiva mucho porque nada más al decirle que venimos a ver los partidos al estadio, se emociona. O sea, nada más de decirle, ya vamos a ver los rojos, ya quiero ir a estar allá con los rojos. De hecho, hoy no sabía que iba a tener una entrevista porque, o sea, le emociona mucho. Está muy contenta por haber venido. La verdad, mucha emoción porque ya tenemos, ahora sí, tengo dos niños, el niño más grande también le va a los diablos. Somos una familia de cuatro y los cuatro le vamos a los diablos. Le agradezco al Deportivo Toluca por hacer realidad este sueño de mi niña, que esto la motive y la ayude a superarse un poco más. Desde California tuvimos DiabloFan. Mi nombre es Gabriel Mireles, yo vengo de Los Ángeles, California. Y yo le voy a Toluca porque toda mi familia le vamos a Toluca y nuestro corazón es rojo. Mi abuelito de niño, a mi papá siempre le ha dicho que, porque viven aquí en Toluca, le han dicho que el equipo que le tienen que ir es a Toluca. Y mi papá me ha enseñado lo mismo y es lo que hemos hecho todo nuestro tiempo que hemos estado aquí. Pues allá en Toluca no es bien conocido como las Chivas o la América, pero yo estoy orgulloso de ser Diablo porque yo sé que este equipo tiene mucha historia, que es muy bueno y que este año vamos a ser campeones. Llegando aquí al estadio, caminamos alrededor de todo el estadio, entonces conocí las calles bien, los puestos, entramos a la tienda de Oficial Toluca afuera del estadio y entrando se oía la tribuna, como el ambiente estaba. Y hasta te entra así, la pieza te hace ching y todo eso, porque sientes así que este partido va a ser bueno antes de que empiece. Yo no he venido a ese estadio antes, pero entonces fue una experiencia nueva, que vi todas las personas aquí juntándose y las poras y todo eso, el ambiente se puso muy bueno y creo que por eso ganó el Toluca. Pues yo me senté aquí en este primer lugar y sería padrísimo el partido, lo veía a todos los jugadores, oía los gritos de los directores técnicos, de los jugadores, el silbato del árbitro, las tribunas, la febra brava allá, oía a todos. Los dos goles tocaron ese lado, entonces el primer gol lo vimos así, que echó así, arriba a la esquina derecha. El segundo gol no lo vi bien, porque estuvimos parados allá. Ahí se veía más fuerte el gol que el primero, yo creo que porque era el final del juego ya casi, entonces se puso mejor el ambiente ahí. Tuvimos la oportunidad de entrar a la cancha y conocer a los jugadores, entonces pude tener los autógrafos de los jugadores que yo conocía, he tomado fotos con ellos. Yo creo que este juego es ambuesta, porque pude ver que él ganó el Balón de Oro de la Liga MX y es algo que yo jamás he visto, que ningún jugador que yo conozco ha ganado y ver que un jugador de mi club deportivo, de fútbol, que haya ganado eso, yo soy muy orgulloso de eso. También me gusta el talavero. Y pues yo de niño jugaba portero, entonces yo me acuerdo que cuando Cristante se lastimó, que él tomó el lugar de él, yo vi ese juego en vivo, en mi casa, y ya me acuerdo mucho que muchos no conocían quién era, pero ya después de tiempo ya conocían muchos a Talavera y ahora es portero de la selección y todo eso. Entonces yo creo que eso es tan importante que muchos no saben que él fue un suplente una vez, y yo creo que me motiva, no solo en el fútbol, pero también en la escuela, que aunque estés hasta abajo, tú puedes subir tanto por él. Pues entraron a la cancha y primero les damos unas fotos, y porque estar en medio de la cancha es algo que no muchas personas lo pueden hacer, y yo estoy agradecido que yo tuve esa experiencia. Pues yo les digo gracias al Deportivo Toluca por dejarme a mí, a mis hermanos y a mi tío, tener esa experiencia nueva que por seguro la vamos a tener en nuestros corazones, en nuestro corazón, por toda la vida, por el resto de nuestra vida. Y también quiero agradecer a mis tíos, a toda mi familia por tenerme y recibirme para tener esta experiencia nueva. ¡Go Toluca! ¡Vamos diablos! ¡Viva México! ¡Con los diablos hasta el infierno! No se vayan, enseguida regresamos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Me tocó ser campeón en este estadio, y quiero volver a ser campeón en este estadio. La verdad que se formó un grupo muy fuerte, muy unido, alegre. Poco a poco fue agarrando, fuimos embonándonos todos. Mancilla empezó a tener un muy buen torneo. ¡Go! Fue una de las cosas que más me marcó. Sabíamos de que iba a ser difícil, pero teníamos mucha confianza en Hernán. ¡Viene Lelo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y también la desigualdad que teníamos de arriba, ¿no? Del pensado Valentín que decía que el 10 tenía que ser nuestro. Los niveles de emoción y de todo estuvieron siempre a tope. ¡Qué tensión! ¡Qué nervio! El equipo estaba con la seguridad de que podía hacerlo, porque hay que hacerlo. Querían ser parte de esa historia y así se dio, y así se combinaron las cosas. ¡Es título de los rejos! ¡Malavera la saca! ¡El Toluca es campeón! ¡Escuche usted! ¡Los ecos del infierno! ¡Malavera la saca! ¡Malavera la saca! Banamex presenta Banamex Wallet, una aplicación que digitaliza tus tarjetas de crédito Banamex en tu celular. Esta aplicación te permitirá pagar tan solo aproximando tu celular a la terminal punto de venta Contactless. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación en tu celular, crear tu pin de wallet de cuatro dígitos, agregar tu tarjeta de crédito Banamex Mastercard, activar la tarjeta de crédito en tu Banamex Wallet y listo. Haz VIP y ya, con tu celular en cualquier terminal punto de venta Contactless. Y recuerda que tienes mayor seguridad, ya que tu pin siempre es requerido para pagar. También puedes ver el historial de compras realizadas con tu celular. Con Banamex Wallet, disfruta de todas tus tarjetas de crédito Banamex Mastercard en tu celular. Lo que te convierte en héroe es tu insaciable set de Power. ¡Laura, Laura, Laura! Powerade Ion4, formulado para recuperar cuatro de los iones que pierdes al sudar. Powerade, hidratando con Power a los deportistas. Estamos de regreso en Diablos Rojos Téver, programa oficial del Toluca Fútbol Club. Alexia vino a celebrar su cumpleaños al Estadio Nemesio 10. Me llamo Alexia Muziño y Muziño. Vengo de Santa María Nativitas, en el municipio de Calimaya. Pues yo le voy a los Diablos Rojos porque es donde nací y me gustan las técnicas que usan. Y cuando están en la cancha nunca se dan por vencido, siempre lo intentan y no intentan. Me gusta la emoción, el calor que se sienten los partidos, la intensidad que se vive y todo, todo sobre ellos. Pues lo vivo con mucha emoción, intensidad también, suspenso, siempre apoyo a los Diablos, pierdan o ganen. Quería conocer a los jugadores, quería platicar con ellos, los quería conocer porque me interesaba saber cómo eran, qué tan altos, qué tan guapos. Llegué un poquito antes del partido, vine con mi papá y pues nuestro día estuvo muy chido. Nos sentamos en preferente y ya, vimos el partido. Fue el de Toluca contra Necaxa, obviamente ganaron los Diablos y estuvo muy padre. Aunque mucho suspenso, pero muy padre. Yo digo que fueron golazos porque se la rifaron. Y sí, sí, habían muy complicado esos goles porque Necaxa venía con todo. Grité, me emocioné y pues dije ya, aquí ganamos. Mi pronóstico era 4-2 a favor Toluca, pero pues quedaron 3-2 y estuvo bien. El tercero fue de Vega, me emocioné mucho porque dije ya, aquí la tenemos, aquí la ganamos. Después los jugadores salieron, entraron en la parte de allá, no sé cómo se llame, y los saludamos, nos tomamos fotos. Me llamaron la atención Canelo, Talavera y Zambuesa. Estuvo muy padre, no pensé verlos, solo pensé ver jugadores, pero fue muy padre. También vi a Hernán Cristante, fue muy padre, no me lo esperaba, pero pues se hizo. Después empezamos a jugar unos pases y marqué un penal. Se siente mucha gloria y increíble. O sea, pisar es como tocar el cielo. Fue súper padre, fue un momento que jamás olvidaré y siempre quedaré en mi memoria. Con los diablos hasta el infierno. La historia de Jorge Granados es la historia de un gran aficionado. Es el equipo de mi ciudad y según historias que me cuentan en la familia, cuando yo nací había una semifinal o fase final contra el América. El cariño al rojo viene desde las finales del 98, 99 y así sucesivamente, hasta llegar hasta la época actual. Tengo cuadriplegia espástica. Es una malformación en los huesos de la cadera, la cual no me permite caminar. Yo nací de seis meses y me dio gestación y pues desde ahí no he tenido la oportunidad de ponerme de pie o poderme levantar de una silla de ruedas. Aún así no he dejado de desistir, no he dejado de apoyar porque pues le tengo un gran cariño al equipo, a la institución y sobre todo un cariño a la ciudad que es mi casa, un orgullo es el de aquí. A Cancha no tenía la oportunidad de entrar, me pareció una cancha imponente, majestuosa, una de las mejores del país y sobre todo un buen lugar para disfrutar de dos horas de pasión y adrenalina. Están muy bien hechas las rutas, muy bien trazadas, muy buena seguridad, no hay problemas al accesar y pues hasta ahorita todo perfecto. Llegamos primeramente y pasamos a lo que es cancha antes de comenzar el partido. Tuve la oportunidad de ver el calentamiento, tuve la oportunidad de que me saludaran jugadoras como Richard Reed, asistentes técnicos, preparadores físicos y pues luego subimos al lugar donde teníamos que estar para ver el partido, vimos el partido. Fue algo emocionante, indescriptible, algo fantástico sin lugar a dudas. Pues es un partido especial, tiene un toque más de adrenalina, de pasión, mucha infusividad en la tribuna y pues es una sensación fantástica que pues jamás se me va a olvidar. El gol fue gracias a una jugada que fabricaron bien desde mediocampo y Vega definió de una manera excepcional que el portero de Chivas no pudo hacer nada. Con una emoción gigante, unas ganas y mentes de bajar a felicitar al anotador y al equipo porque pues estas ocasiones son especiales y mejor aprovecharlas de cualquier manera. El segundo gol fue de Luis Ángel Mendoza, tuve la oportunidad de ver ese gol, fue un gol muy bueno, una definición extraordinaria y pues una emoción de igual manera que pues espero seguir disfrutando en casa y con la familia durante todos los partidos. Luis Ángel Mendoza tuvo la amabilidad de darme una firma y de regalarme su camiseta. Esta camiseta pues tiene un significado especial porque pues fue la del gol que le metió a Chivas y es una sensación, una emoción distinta, diferente. Sentí como una emoción muy grande a la hora de recibir la camiseta. Quiero agradecer principalmente al señor Francisco Sinaga Conde. Es un gusto estar aquí, es un gusto compartir este momento tan especial y es un momento inolvidable. Con los diablos hasta el infierno. No se vayan, enseguida regresamos a Diablos Rojos TV, programa oficial del Toluca Fútbol Club. El loco fue muy inteligente, el loco vio lo que tenía el equipo, cuáles eran los puntales, hizo un par de incrustaciones y ese equipo terminó siendo avasallador. Claro, para mí es de los mejores estrategias que he tenido en mi carrera, si no es el mejor. A mí siempre me gustó mucho su estilo, su forma, todos sus equipos juegan bien. Vos ya tenés eso dentro de la cancha, en el vestidor se respira pureza. ¿Quién llega, Israel? Siempre como que tenemos esa parte que a la afición le gusta más. El chiquis, el disparo. Gracias a que anduve bien en Toluca y gracias a los jugadores, a la directiva que me apoyó, llegué a la selección. ¡Vamos a la selección! Todos necesitamos de alguien que nos inspire a cumplir nuestras metas A ser mejores Que trabaje con nosotros para cumplir nuestros proyectos de vida Para vernos triunfar día a día Somos City Banamex Con una nueva cara y un renovado compromiso Para darte la mejor experiencia bancaria Poniendo a tu alcance las herramientas más modernas Para que estés más conectado Y puedas construir un mejor futuro El cambio lo estamos haciendo nosotros Pero lo inspiraste tú Estamos invirtiendo para llegar más lejos que nadie Somos City Banamex Lo mejor de México Lo mejor del mundo ¿Nos saben, Tom? ¡Órale, súbanse! Pero me ayudan con las cajas ¡Gracias! 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 ¿Cuándo te vas? Ya no sé ¿Por? ¿Irme a otro país? ¿Y si no funciona? Lo único que te detiene eres tú Pero si te movieras, seguro aprenderías un nuevo idioma Tal vez más de uno. Descubrirías que lo tuyo son los idiomas. Y alguien más también lo descubriría. Y le ayudarías a traducir a un jeque muy importante. Terminarías viviendo en un palacio, dentro de su propio palacio, con la mujer más bella del mundo. Pero nunca lo sabrás si no te mueves. Ya lo decidí, me voy. Desfronterízate. Corona. Todo con medida. Qué bueno que continúan con nosotros en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. William Da Silva jugó el famosísimo juego del Basta. Hola, yo soy William Da Silva, medio de Deportivo Toluca. Bueno, y ahorita vamos a jugar Basta. Con la letra A. Nombre del piloto más famoso de Fórmula 1 en Brasil. Ailton Senna. Con la letra B. Capital de Brasil. Brasilia. Con la letra C. Danza brasileña que tiene elementos de lucha. Capuera. Con la letra D. Apellido de los hermanos que juegan para la selección mexicana y cuyo padre es brasileño. Dos santos. Con la letra E. Forma en la que se sirve la carne en Brasil. Espada. Con la letra F. Institución que gobierna el fútbol en el mundo. FIFA. Con la letra G. Dueño de la gambeta endiablada del mayor ídolo del Botafogo. Garincha. Con la letra H. Una ciudad o país. Hungría. Con la letra I. País que tiene forma de bota. Italia. Con la letra J. Un animal. Jabalí. Con la letra K. Arquero de Costa Rica. Campeón de la Champions. Keylos Navas. Con la letra L. Apellido del presidente electo de México. Con la letra M. Estadio más emblemático de Brasil. Aracana. Con la letra N. Jugador del PSG. Es brasileño. Así es. Con la letra O. Frase que está en la bandera de Brasil. Orden y progreso. Con la letra P. Debutó a los 15 años con el Santos. Pelé. Con la letra Q. Equipo que se conoce acá en México como Los Gallos. Querétaro. Con la letra R. Se le apoda fenómeno. Ronaldo. Con la S. Baile más representativo de Brasil. Samba. Con la T. Deporte que practica Roger Federer. Tenis. Con la U. Máxima casa de estudios a la cual representan los Pumas. Aundá. Con la letra V. Equipo brasileño que juega en el Sao Januario. Vasco. Con la letra W. Jugador brasileño que comenzó su carrera en el Palmeiras. Williams. Muy bien. Con la letra X. Cantante brasileña que fue novio de Sena y de Pelé. Xuxa. Y con la Y. Red social en donde se reproducen videos. YouTube. Y con la Z. Arthur Antunes Coimbra es mejor conocido como... Xico. Perfecto. Y en nuestro estudio estuvo el Casillero del Diablo con un invitado especial. Rodrigo Salinas. ¿Cómo les va amigos de Diablos Rojos TV? Bienvenidos a Casillero del Diablo. Hoy con un invitado especial. Alguien que no ha perdido la titularidad desde prácticamente desde que llegó. Rodrigo Salinas. ¿Cómo te va Rodrigo? Hola amigardo. Aquí andamos conviviendo un rato con ustedes. Oye pues platícanos un poco en este Casillero del Diablo tus inicios del fútbol. No bueno creo que desde chico me empezó a gustar el fútbol. Yo soy de un estado de... pegado a Puebla. Vi una convocatoria en el periódico. Me invito a un amigo y vamos a hacer las pruebas hasta Puebla. Y llego a los 10 años a las Fuerzas Básicas de Puebla. Y me llegué a quedar con mis amigos. Y del estado fui el único que siguió en esos procesos hasta debutar a los 20 años. Oye habías tenido participación en diferentes equipos. Pero ninguna como Toluca ¿no? Que no has dejado de jugar. Sí la verdad que sí. La verdad que muy contento. Creo que es gracias a mis compañeros que desde que llegué había un buen grupo. Me han tratado muy bien. Gracias a su fútbol que han desplegado me han hecho a mí hacer las cosas bien. Y la verdad que muy contento, muy ilusionado de seguir con este equipo, con este entrenador. Que me ha dado mucho la confianza y gracias a eso hemos tenido buenas actuaciones. Que hemos llegado a dos finales aunque no se hayan concluido. Pero quiere decir que es un buen trabajo. ¿Por qué es Rodrigo Salinas como es? Un tipo que le habla a todo mundo, que caes bien. Que me hace recordar a una época la brillante con el Deportivo Toluca de Enrique Mesa. Que en ese entonces existía un jugador con el número 58, Adán Núñez. Hoy tú eres el Adán Núñez del fútbol moderno del Toluca. Bueno, creo que mi personalidad es estar siempre alegre. Por más que yo vea un compañero molesto, enojado, trato de sacarle una sonrisa. Así es con todos. No sea el masajista, sea el de la prensa, sea con todos los que yo me tope. Siempre trato de sacarle una sonrisa. Así es mi personalidad. Me gusta convivir con todos mis compañeros. En todos los equipos lo he hecho. Creo que todos los que me conocen dentro del fútbol saben cómo soy. Y me siento alegre porque quiero que estén ellos bien para que despleguen mejor fútbol. Cuando llegaste te decían el stripper. ¿Ahora poco utilizan ese mote? Sí, creo que ya se me fue. ¿Por qué el stripper? Una vez cuando jugaba en Morelia, me hice un tatuaje abajo del ombligo de mi hijo. Metí gol y me quitó la playera que iba a enseñar el tatuaje. Y creo que me bajé la licra de más un poquito. Y se me estaba viendo de mal la parte de abajo. Y un comentarista dijo, no, ¿qué le pasa a este muchacho? Se está encuerando. Y otro dijo, es el stripper. Y ya desde ahí se me quedó. Ya hacía goles con Morelia y bailaba en los banderines. Y se me quedó un poquito ese apodo. Oye, hoy viene el buen fútbol, incluso hasta los goles. Y en los goles haces un nuevo festejo que hoy todo mundo adoptó en el Deportivo Toluca. Sí, la verdad que sí. La verdad que sabemos que nuestro equipo es la esencia del diablo. Creo que eso se caracteriza. De hecho, el estadio rojo todo es el infierno. Y un día me acuerdo contra Veracruz, yo soy alguien, te digo, por mi personalidad, pienso lo que voy a hacer si llego a anotar. Y ese día contra Veracruz le digo un delantero, vamos a hacer, si metes tu gol, que es más probable porque el defensa no es muy seguido. Le digo, si metes el gol, vamos a festejar como diablo. Le dije a Canelo, le dije a Canelo, le dije, yo me subo en ti y yo hago los cuernos y tú sacas la lengua. Total, Canelo agarra un mano a mano en el primer tiempo y veo que va a gol y me arranco para ir a festejar. No lo hace y me toca a mí en el segundo tiempo hacer el primer gol. Y dije, ya no estaba Canelo en la cancha y ahí yo hice el famoso diablo. Y creo que se hizo un festejo padre y creo que la gente lo ha visto así. Y me da alegría ver a la gente festejar así con los cuernitos. ¿Cómo es que se te ocurrió a ti? Porque bueno, ya nos dijiste con Canelo hacerlo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es que a ti se te ocurrió hacer esa cena? No, pues yo dije, este es el infierno. Siempre poniendo mis historias de las redes sociales, el infierno. El diablo anda suelto y así empecé a pensar y se me vino a la mente. Voy a festejar así con los cuernos y la lengua. Y te digo, ese día fue súper especial porque hice dos goles y salió ese festejo. Oye, a ver, ¿cómo es? ¿Y es con la lengua ya? Sí, sí. ¿Cómo es que te viste en el espejo antes o cómo? No, ya veníamos al partido y yo a Canelo antes de empezar a jugar le dije, si metemos gol, como el equipo iba con la racha de victorias de los nueve triunfos, que ese fue el noveno, le dije, si hacemos gol, hacemos ese festejo. Y le expliqué y me dijo, sí, ya entendí, ¿no? Pero no lo pudo hacer él y yo ya me quedé solo en la cancha, hice el gol. Y ahí fue cuando yo dije, voy a sacar los cuernos y la lengua como un verdadero diablo. Oye, ¿y se ve más diablo cuando con la misma euforia de la anotación, no? Este, el entusiasmo que es natural, ¿no? Este, te sale. Ah, claro, claro que sí. Creo que tengo ahí unas imágenes que me veo hasta feo, ¿no? Más feo de lo que soy. Ahora sí que parezco diablo, pero la verdad que sí, me siento muy contento. Mi hijo, el más chiquito, todo el día anda haciendo el diablo, va al fútbol y llega a meter gol y también se le quedó marcado ya. Oye, ¿y cuál es tu sentir de que en la femenil, cuando viajan, cuando dicen vamos a jugar contra tal equipo, todas las jugadoras hacen la señal, la diablo señal, ¿no? Se le puso también, ¿por qué diablo señal, este, Rodrigo? Un día ganamos aquí de local y pues yo a la gente le trato de contestar en las redes, no pudo a todos, pero luego trato de contestar y un día los quise hacer partícipe de ese día que habíamos ganado y le dije, mándenme su diablura señal y este, y me empezó, la gente, tuve muchísimos mensajes, la verdad que respondieron bien, no pude subir todos porque si no no acabamos y mi señora me da un coscorrón, ¿no? Pero la verdad que me siento contento, como dice la femenil, suben fotos de cuando ganan igual de los cuernos y la lengua de la diablura señal, la verdad que me siento muy satisfecho porque sienten igual que es un bonito festejo, ¿no? Oye, y bueno, pues también una racha importantísima de partidos consecutivos jugando con el Deportivo Toluca. Sí, la verdad que muy contento, la verdad que no había tenido tantos partidos tan seguidos, a lo mejor por ibas a la banca o por expulsiones, la verdad que ahorita, si no me equivoco, a final del torneo cumplo 80 partidos primero, 10 seguidos, ahorita llevo 74 creo, si no me equivoco en las cuentas, y la verdad que me siento muy contento, pero bueno, te digo, es gracias al trabajo día a día que yo sé como persona que soy un profesional que día con día trabaja al máximo y lo vuelvo a recalcar, creo que es igual gracias a todos mis compañeros que siempre están en muy buena forma y eso hace que nos sube el nivel a todos y bueno, gracias a eso me ha tocado hacer buenas actuaciones y me ha tocado hacer buenos partidos y hasta goles, ¿no? 74 partidos se dice fácil, ¿no? Pero son más de 5 torneos de jornada regular. Sí, la verdad que sí, la verdad que, como dices Gardu, creo que se dice fácil, ¿no? Pero bueno, uno que es jugador sabe que cada 6 meses son 17 partidos, ¿no? Si no llegas a la Liga solo son 17, pero bueno, gracias a este paso que hemos tenido con Toluca que se nos ha juntado finales, semifinales y en lo que estoy aquí todos mis torneos se hemos calificado, gracias a Dios, creo que eso ha sido parte y fundamental de tener esa racha de partidos. Aparte has tenido buena preparación, buenas actuaciones, te lo digo porque hoy desafortunadamente ha habido muchas lesiones en el fútbol mexicano, no es privativo de Toluca, sino que en general todos los equipos están sufriendo de lesiones. Sí, la verdad que sí, la verdad que las lesiones son partes del fútbol. Hemos visto que acá en otros equipos se ha lastimado mucha gente. Yo creo por la competencia que hay en el fútbol ya es muy fuerte, pero bueno, uno gracias a Dios siempre trabaja al máximo para estar fuerte físicamente y hacer lo que el cuerpo técnico dice para estar bien y gracias a Dios no hemos tenido ninguna lesión. Oye, y bueno, pues también hasta dónde quiere llegar Rodrigo Salinas, cuál es el objetivo con el Deportivo Toluca y obviamente es el mejor conjunto del que has llegado, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que ya este es mi sexto equipo en primera división, la verdad que estoy agradecido con todos los que me han abierto las puertas, pero bueno, principalmente en este creo que uno lo ve de afuera cuando no está en este equipo, porque es un gran equipo, pero bueno, cuando tú ya estás siendo parte del Deportivo, perteneciendo a este gran club, te das cuenta de lo grande que es este club, ¿no? Creo que uno lo vive, los que manejan esto, Don Valentín, creo que un señorón que la verdad que trata muy bien a toda esta gente como futbolista, como todos los que trabajan con él a su alrededor y bueno, yo quisiera seguir mucho tiempo acá, creo que me ha sentado muy bien, mi familia está muy contenta, ya he pasado por varios equipos, ya no soy tan joven y espero seguir haciendo partidos aquí y hacer raíces viejas para igual en un futuro ya poderme retirar aquí, ¿no? ¿Cuál último mensaje que le quieras mandar a la afición? No, a la afición siempre mi respeto, siempre desde que llegué me han apoyado mucho, han apoyado mucho al equipo, es importantísimo siempre salir al estadio y ver a tu gente todos de rojo y la verdad que esperemos que sigan así, bueno, hay que buscar trabajar en la cancha, ustedes en la tribuna, para buscar lo que ellos quieren que es la once, ¿no? Rodrigo Salinas, pues te deseamos mucho éxito y que te vaya bien en este paso por el deportivo Toluca, que ojalá concluya en un campeonato. Muchas gracias y ojalá así sea. Gracias a Rodrigo Salinas y nos vemos para la próxima en el Casillero del Diablo. En un momento regresamos a Diablos Rojos TV, programa oficial del Toluca Fútbol. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy fue el día. Fue tu gran reto. Te enfrentaste a un gigante. Y lo hiciste. Te sientes bien con la victoria. Pero no estás satisfecho. Porque apenas estás comenzando. ¡Suscríbete! 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 Y Don Valentín, junto con el licenciado Lebriga, me hacen la invitación. Y lo chistoso es que llegué y luego, luego, el miércoles había un juego de lo que es ahora Coca-Campions y se ganó. Yo dije, bueno, no hice nada, ya soy campeón. Pero bueno, me tocó porque muchas veces así es el fútbol. Ganó el Toluca y es campeón de la Coca-Campions. No había una cantidad impresionante de jugadores. Pero naturalmente no tuvimos la fortuna de en este momento lograr el título, ¿me entiendes? Esto fue la cerecita en este pastel que nos faltó. Y todo el mundo decía que el club ya no iba a hacer nada, no iba a conseguir nada. Cosa que yo en ese momento no compartía porque el trabajo es el que te lleva. Usted que no esté, un equipo tiene que siempre tratar la pelota como ella quiere y que la trate bien. Nos fuimos a Buenos Aires, me traje al Tolo Gallego, gran técnico, gran persona. Y afortunadamente logramos un título muy complicado, muy difícil, por las lesiones y por otro tipo de factores. Pero logramos allá en Monterrey. Nos llevó de pretemporada a Necochea. Yo no recuerdo, estábamos ahí cuando dijo el Tolo, vamos a ir a Necochea de pretemporada. Y yo dije, ¿ahora? ¿En invierno? Y todos estaban contentos, vamos a Argentina, pretemporada, playa. No, no saben la que nos espera. Y estaba muerto, nada más estábamos nosotros y los habitantes. Y al lugar que íbamos, que a un gimnasio, que a tomar un café, nos decían, ¿de qué equipo son? No, Toluca de México. ¿Con quién vienen? Con el Tolo Gallego. Van a ser campeones. Toda la gente en Argentina nos decía, van a ser campeones con él. ¿Por qué? Dice, equipo que dirige este señor es campeón. Y yo me acuerdo que lo hacía correr y pasaba por al lado y Vicente Sánchez y Ponce, ¿viste? Y me tocaban, ahí, lindo lugar, me lo trajiste, ¿eh? Y caían, ¿viste? Y caía un poco la agua-nieve. No, fue una pretemporada espectacular. Y yo le decía, después de esta pretemporada tenemos que salir campeón, sí o sí. El Tolo llega en una etapa también complicada, cuando había muchos cambios. Llega una persona para nosotros desconocida, de Argentina. Sinceramente no lo conocíamos mucho a él. Y entonces tuvimos que adaptarnos otra vez a otra persona. Tuvimos que ver cambios, salió gente, llegó gente. El Tolo ya tenía una identidad de juego que, bueno, que nos fue transmitiendo a partir de que fueron pasando los días, la semana. Y bueno, la fuimos acatándolo más bien. Y bueno, creo que eso fue agarrar, recibir el mensaje enseguida fue algo muy importante para, de entrada, demostrarlo en la cancha. Él, una persona de mucho carácter, ganador, con una mentalidad triunfadora, como consiguieron ser todos los que formaron parte de los líderes de ese equipo. Un tipo que el fútbol lo veía muy bien, muy bien, muy bien. Que lo tachaban de catenacho y de defensivo. Un técnico que de jugador estuvo en la selección argentina, estuvo en el mundial, también tuvo la posibilidad de ganar. Entonces, era como un aliciente para nosotros. El Tolo es uno de esos técnicos que es ganador. A lo que jugaba quería ganar. Él estábamos en el entrenamiento, de lo que sea. Él era ganador. Y capaz que no era de la forma que quisieran todos, no, vamos a ganar tocando, no me importa. Él quería ganar. Con otro estilo diferente, a veces jugando con el A en la garganta. Le gustaba que esperáramos al rival y que donde la pelota cayera, ahí sí teníamos que entrar a matar a quien fuera, ¿no? Para recuperar la pelota. Y después llegar a campo abierto a los que fueron. Fue el Tolo un gran técnico, un técnico también que sabía manejar bien al jugador, sabía manejar bien al grupo. Éramos un equipo que a lo mejor no lucíamos mucho, pero dábamos al 100% dentro del campo y nos entregábamos. Físicamente competíamos mucho, con mucha hambre, con mucha garra, si se le puede llamar. Siempre dispuestos al sacrificio y a la cooperación por el compañero. Siempre fue un equipo protagonista, entendiendo lo que él quería dentro de la cancha. Cuando jugábamos, él nos decía pan y cebolla. Decía siempre pan y cebolla. Que no nos complicáramos en la jugada defensivamente hablando. Le decía pan y cebolla era brincar la línea. Y teníamos la fortuna de que arriba teníamos buenos jugadores que hacían goles en cualquier momento. En el caso de Vicente, de Abundis, de Ciña, que estaba en sus mejores años. Él era como muy, digo, se escucha mal, pero era muy cabalero. Pero el señor era, pues tiene mucho fútbol recorrido. Y parecía que era profeta. O sea, lo que decía, si lo llevábamos a cabo como él nos decía, ganábamos. Tenía mucha unión, tenía mucho miedo. Y si uno se equivocaba, ya estaba el compañero para decirle no, te está equivocando. Yo tenía ese equipo, tenía espíritu, tenía alma. Tenía ese espíritu combativo de no dar por perdido absolutamente nada. Con alma, vida y corazón llevaremos para ustedes la crónica de la gran final del fútbol mexicano. Primera parte de la Bombonera, el Nemesio 10 de Toluca. En la final sabíamos que no éramos favoritos, que la gente cuestionaba mucho al equipo. Llegamos a la Bombonera con la esperanza de sacar un buen resultado, el cual no se dio. Un rival que era más que complejo. Un rival que después se queja del arbitraje. Cuando acá fue beneficiado y nadie dijo nada. ¡Gol! Recuerdo que como al minuto 20, 25, íbamos perdiendo 2-0. Y así como que nos volteamos a ver, si son muy buenos, como realmente dicen, ¿qué vamos a hacer? El equipo no se desesperó, conscientes, sabiendo de quién teníamos a un lado, también nosotros empezamos a jugar, a pelear. Yo veía a un equipo siempre que estaba alegre. Por más que de ir perdiendo, nosotros sabíamos que íbamos a hacer un gol o íbamos a terminar el partido ganando. En lo personal a mí me usaba como cábalo. Guacá vino a renacer en ese torneo, hizo varios goles, entró con varios partidos anotando, también poniendo pase de gol. ¡Buen balón para el Pepito! ¡Lató en el Pepito! ¡Gol! ¡Gol de rayado! Creo que ahí aprendimos mucho más de las adversidades a superarlas que en cualquier otra etapa. ¡Gol! ¡Atrás todavía! ¡Atrás el arquero! ¡La pelota entra! ¡Gol! ¡Gol de los diablos! 3 a 3 salimos. Ya estábamos muertos. Y yo estaba convencido que le íbamos a ganar. Ellos habían preparado toda la fiesta. ¡Aranza la gran final! ¡Hoy tendremos campeón aquí en el Estadio Tecnológico de Monterrey! Yo recuerdo que esa final yo estaba muy lastimado de la rodilla y aún así le dije al doctor, ponme algo y quiero jugar. O sea, al final no te quieres perder ese tipo de cosas. Tres cábalas del todo. La primera, su pants negro todo descolorido que lo usó hasta la final que salimos campeones. Tenía que usar siempre ese pants. Traer una pulsera roja y dirigir un equipo que trajera algo rojo. Sale, no sale, sale, no sale. Alcanza a meterle un manotazo. Luego va a perseguir primero la salida. Y ahí falta un rojo. ¡Uy! ¡Lo he echado! Después se dan las expulsiones del equipo de Monterrey, lo cual se facilitó bastante. ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto puede matar a Monterrey! Ya con la entrada después de Rengo, que hizo un golazo, Vicente haciendo sus diabluras adelante. Y nosotros correteando acá atrás porque no nos daba para más, más que corretear. Pero el día de esto le tiró una patadita porque va al contrario y viene Vicente. ¡Vicente! ¡Gol! ¡Esto Luca! ¡Campolinero! Había una lluvia terrible, fue un partido hermoso. Y fuimos allá, me acuerdo, y desde el primer momento demostramos que queríamos, que no íbamos ni a echarnos atrás ni a esperar un resultado, demostramos que queríamos ir por el campeonato. ¡Vicente recorta! ¡Vicente tira! ¡Vicente mata! ¡Gol! ¡Se coloca! ¡Gol! Y sí, es cierto, ese partido, esa final, bruma, lluvia, clima feo, casi hostil, te diría, pero el equipo salió avanti. ¡Gol! Estábicita. ¡Gol! ¡Viene Toluca! ¡Gol! ¡Reno! ¡Reno! Toluca es campeón del fútbol mexicano. Diablo Rojos, de Toluca, ganapé! ¡Es la cerebro del mexicano! ¡Es campeón con ese gol del reno! ¡Toluca! Campeón y la ventana... Fue uno de los títulos más festejados porque fue en una cancha visitante y ante una afición que siempre apoya como la de Los Rayados. Y así llegamos al final de Diablos Rojos TV, programa oficial del Toluca Fútbol Club. Todo lo que quieran saber sobre nuestros Diablos Rojos en tolucafc.com y en nuestras redes sociales. La próxima semana aquí los esperamos. Recuerden que somos Diablos, somos Rojos y somos ganadores. Diablos, 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 Diablos. Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca.